¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos reaccionando, toca el tubo de Kazoo. Esta canción que nos sorprendió que saliera, no la veíamos venir para nada. Sobre mi tumba, vamos a empezar. Vamos a darle. Flow tenebroso. Sí, tétrico. Sobre mi tumba. Bueno, pero ¿por dónde van? Esto es para una película o serie. Para algo de Netflix, estoy segura sí, porque aquí aparece Netflix. Y por las imágenes. Sí, sí, sí. Pensé que estaba como con vendas, por un momento. Sí, parecía. Parece un poquito, pero nada, es un vestido, es un vestido. ¿Qué fue eso? Nada, qué bien le queda a ese arreglo, o sea, ese arreglo ahí. No, no pensé que fuera a romper así. Yo pensé que te iba a hacer tranquilito. Qué bueno que lo hizo, me encanta. Si alguien sabe de qué película o de qué serie es esto, por favor, pónganlo en los comentarios. Sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba. Había una vez, un alma bonita creyó... ¿Qué? ¿Me va a spoilear? Un buen video. Qué bueno está esto que está armado. En el mundo habita, quisieron hacerla una señorita, pero eso no es lo que su alma grita. Que lo que está mal es la princesita. Ok. Esta canción le queda perfecto a Casu. O sea, no sé si alguien más... Yo pienso que alguien más la escribió y que ella le llamó... O sea, esa es la historia que yo ya me estoy haciendo en mi cabeza. Qué bien le queda. O sea, es una letra muy Casu. Que no es como otra que no se limita. Me hicieron creer que estaba maldita. Y tal vez sí. ¡Oh! ¡Nah! Esa es la mejor. Ese tal vez sí... Se fue. Esa es la mejor parte. Se fue. Que nadie pida perdón. Que nadie intente tocarme. Me quedaron un montón. De mierda para reprocharle. Ya no sé ni quiénes son. Son todos unos cobarde. Fíjate, en esta canción la escucho como más con el autotune. Porque bota al final de las palabras. Pero me gusta porque queda... Me gusta bien. O sea, queda en esto, ¿sabes? Se metieron conmigo. Que Dios lo libre y lo guarde. No, no, no. Nada, sí. Lo estoy amando. De verdad, lo estoy amando. Totalmente caso a esta canción. Vamos a ver si termina donde empezó. Si termina como en una tumba. O si termina algo. O si termina... ¿Qué onda? Con la cruz. Ok. Me encanta. Ahí está. Me encanta. Finalcito de Netflix también. Ajá. Estoy sin palabras. No, definitivamente no me esperaba eso. O sea... No nos dieron chance de armarnos algo porque la vimos de repente. Pero bueno, así de primeras, no es una canción, digamos, ella para sacar de ella, sino es una canción para Netflix. Sí, sí, sí. Por eso... Yo siento que sí la puedo haber escrito de ella. ¿Tú crees? Bueno, pues sí la escribió. O sea, es muy ella. Y es muy ella. Sí. Me gustó mucho. O sea, fácilmente puede ser un single de ella y listo. Vámonos. Sí. Nada. Me gusta. Ella me encanta. Me encanta. Nada. Nos encantó. Pues nada, es todo la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios y nos seguir en nuestras redes sociales. Ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más reacciones. Nos vemos. Adiós. Adiós.